También lo comentabais el otro día, que luego la gente lo comenta mucho después todas las celebraciones que hacéis, o evitáis la de Bellingham, evitáis la de Mbappé, o cuidado con Rudiger, también hay que mencionarlo, pero todo esto demuestra también el gran ambiente que tenéis. Sí, sí, tenemos un gran ambiente, la verdad que hay mucho respeto entre todos ahí y creo que todos estamos en el mismo objetivo, con el mismo foco y bueno, la asistencia de Vini fue brutal a la Luka Modric, como Luka siempre hace en los entrenamientos. Y Vini está cada vez mejor en este pase y bueno, yo agradezco a él por la asistencia.